Hola chicos, me voy a seguir arriba del tiburón, me voy a seguir, me voy a seguir arriba del tiburón Miren, estoy arriba del tiburón, que pasa con dos hombros, ahí muere, me mataron a mi, pero lo matamos a Tulio, estaba arriba del tiburón Hola chicos, soy Yawu, si estamos en un nuevo video y el tiburón ha sido liberado, pero que paso si nosotros recién acabamos de entrar al juego Ah bueno, mientras están esperando, chicos, primero, quiero que dejen muchísimo like al comentario y suscribanse al canal, también el tiburón El tiburón tiene el sombrero en la web, hola, estoy explicando, mirá, 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 lo ves al tiburón? Mirá Gus, estoy más oscurita de piel, pará, pará, lo ves al tiburón, yo parezco un negro, mirá, mirá, mirá No, no lo veo, estoy re oscuro, o sea, estoy, mirá, miren, soy re oscuro, chicos, pero, ¿vieron? El tiburón tiene un sombrero en navidad, no se da cuenta que el tiburón Ya pasó la navidad, tiburón, tiburón, sí, por favor No se actualizó todavía No, no se actualizó, parece la abuela Rita, pero bueno, ¿será el tiburón de la abuela Rita? Pero bueno, chicos, ahora sí, dejen muchísimo like al comentario y suscribanse al canal, también al canal de Meli, que no se puede subir para arriba Subir para arriba, yo solo digo eso, pero bueno, yo también voy a ir, espérame, ¿dónde estás? Adiós Bueno, chicos Veo la luz ¿Y a dónde vas? Vamos a esperar hasta que empiece la partida Uy, pobre tiburón, sí, creo que le están dando Ah, se cayó mi lina, bueno, ahora sí, pasa ¿Eh? Ya dije, dejad muchos likes y bueno, vamos a arrancar Fuera abajo Ahí está, ey, apareció dentro de la nada, cualquier cosa, yo me tiré a cualquier lado Pero bueno, chicos, primero, ¿dónde está Melina? ¿Quién va a ser el tiburón? Quiero ser yo el tiburón Y va a ser Melina Sí, sí, sí Ah, creo que por uno Creo que por uno, bueno, vos al mismo barquito, pero lo voy a manejar yo, así que te voy a invitar A ver, ¿a cuál querés ir? ¿A cuál querés ir? ¿Al pato móvil? ¿Al pato móvil? No, ese pato sucio no Vamos a otro Bueno, al reno móvil Al reno móvil, al trineo, ahí está Claro, pero al nuevo Sí, al nuevo, dale, unite Unite Ahí está, listo, ya me uní Unite Ya me uní aún Ya sé, ya sé Bueno, listo, ahora sí, vamos a ver qué onda, si podemos matar al tiburón Vamos a matarlo El de la abuela Rita, el tiburón de la abuela Rita que está más desactualizado, no puede ser que ¿Ya cuánto pasó de Navidad? Como dos semanas y sigues teniendo el sombrero ¿Manejás vos o manejo yo? Sí, manejo yo No, manejo yo No, manejo yo Bueno, vale, manejo paso que va a ir a cualquier lado Mirá, mirá, ya me vas a tirar, me vas a tirar Mirá, Abus Listo, el tiburón de la abuela Rita ha sido liberado Miren, sigue teniendo el gorro de Navidad Ven a Abus a enfrentar nuestro destino ¿Qué? 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 Allá, allá, allá ¿Vos lo ves? No lo ves Allá a la derecha Ahí está tremendo, se me va a ir a decir, ¿dónde está volando? ¿Cómo que no lo ves? Dale No quiero que nos pongan rápido Ay, no sé qué video, cómo va a pasar Abus Vení, pará, pará, quise a buscar, pero no lo busque tan cerca Mirá, le estoy sacando un montón de vida Porque acá no nos va a pasar nada, seguramente ¿Cómo que no nos va a pasar nada? Pará, pará, sacalo, sacalo A ver, Abus Ay, no sé si estoy disparándolo Ahí está, disparale, disparale Ya estamos lo suficientemente cerca como para matarlo Pará, pará, que nos va a agarrar, está abajo nuestro ¿No le decís? Sí, sí, corre Ay, yo no lo veo, Abus Lo estoy disparando y la verdad no le hace nada ¿Por qué no te bajás y le disparás? Ay, buena idea ¡Guárdate, ahí viene! ¡No, no, no, no! Salite, salite, salite Matalo, matalo, matalo ¿Qué haces esta batalla? Le tiraron un vasucazo Yo le estoy disparando, bien, bien Cuidate ahí Cuidate ahí que la verdad todavía no me está haciendo nada ¿Qué haces? ¿Qué? Yo pensé que estando tan cerca no podía matar ¿Cómo que no? Ay, Dios, mi padre Muere, muere Lo estoy sacando bastante vida ¿Qué? Le estoy sacando bastante vida Mirá, le estoy pegando, le estoy pegando Está medio lento el tiburón de la abuela Rita Al final sigue con la abuela Rita, creo Lo matamos Lo matamos Lo matamos Sí, bien, perfecto Sí Tiburón de la abuela Rita asesinado Y vos que desconfiabas de mí Y decías que te iba a mandar a tu lecho de muerte Y si, fuiste a la boca Y bueno, vamos Hay que arriesgarse No, no, no Bueno, igual por suerte lo matamos Decí que es la abuela Era parecida a la abuela Rita ¿Me tocará a mí ahora? ¿Qué cosa? ¿Me tocará a mí ahora? Bueno, vale Dice foto Ah, bueno, fotito, dale Hola Ahí está, bueno Espero que haya sacado la foto A ver, ¿a quién le tocará? Espero que sea yo Espero, eh Ay, no, no, no Que me toca a mí, que me toca a mí No, no 5, 4, 3, 2, 4, 5 Bueno, a ver A ver, a ver A ver, me toca a mí A ver, me toca a mí Me toca a mí, me toca a mí Listo, voy Ah, genial Ese, tiburón No Tulio Tullio Vamos de vuelta al mismo, eh Vamos de vuelta al mismo barquito Que la verdad Me dio suerte No, no, voy yo, voy yo Ah, bueno, dale Está bien, mi uno Dale, dale Porque soy bueno, nada más Vamos a sacar la abuela Hay que matar a Tulio Fernando Así se llamaba, ¿no? Fernando, creo Ah, yo qué sé Bueno, hay que matar a Tulio Bueno, a ver qué pasa Dio, pero el anterior Dio, que te Abus ¿Qué? Te propongo una cosa Volarle el gorrito de Navidad Bueno, yo le voy a volar el gorrito de Navidad No le voy a volar el gorrito de Navidad Le voy a volar la cabeza A ver, para, para No quiero manejar vos Manejá vos, manejá vos Dale, dale Listo, perro, ya Arrancá, arrancá Guarda, está tras nuestro Ahí viene Está tras nuestro Ahí viene Ahí viene Sí, ahí está Bueno, recién está saliendo ahora Pero me da mucha risa Que tenga el tiburón El gorrito Porque En serio Es más viejo A ver, vamos, vamos Para el tiburón Dale, dale A la izquierda A la izquierda ¿Dónde está la cueva del tiburón, no? No, sí, a la derecha Anda todo derecho por ahí Todo derecho Todo derecho Por acá, dale Igual este Tulio seguramente sabe jugar de tiburones Así que yo no me confío de Tulio No sé, no sé Para mí no Porque yo todavía no lo vi No lo veo Y si no, yo estaría acechando sus peces No, no Ay, un regalito de Navidad Mirá Ah, mirá el regalo Bueno, no me importa Quiero matar a Tulio Dale, dale, dale Que quiero matar a Tulio Si le disparo el regalo Abus ¿Qué? ¿Qué está pasando? No Dale No No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Casi muero Bueno, dale Vamos a matar a Tulio Que queda poco tiempo, dale Que nos queda poquito tiempo el video Que está acá dando vueltas Pero casi muero Dale, dale ¿Dónde está Tulio? Dale, anda a matarlo a Tulio Es que no sabe Tulio Pero ¿Dónde está Tulio? Tulio sí que está escondido Está jugando muy bien Jugas perdido Allá, allá, allá Vamos ¿Dónde está Tulio? Vamos, allá A la derecha, a la derecha A la derecha Estoy jugando Anda, bújalo, matalo Ah, ese era El tiburón ha sido así Soy el mejor, soy el mejor Lo maté Lo maté a un tiro Lo disparé Qué mentiroso que sos Lo maté a Tulio Abus ¿Qué? Espero que me toque a mí ahora, eh ¿Qué te va a tocar a vos? Gané 20 dientes de tiburón Guacala Prefería ganar, no sé, otra cosa Prefería ganar Rojo Pero bueno Vamos a esperar a ver A quién le toca la próxima partida Melina Pero que te di todos mis ahorros Para que compres el mejor barco Y compraste esta porquería de madera Perdón Perdón No, qué onda Tiene dos gorros ¿Qué es eso? Tenía dos gorros de navidad ¿Lo vieron? Ese tiburón con dos cabezas ¿Lo vieron? Miren Eh, chicos, chicos, chicos Paren, paren, paren El tiburón martillo Anda, el tiburón Dale, dale, dale ¿Dónde está? El tiburón tornillo Dale, matalo ¿Dónde está? No lo veo Anda, el tiburón tornillo Para que no lo veo ¿Dónde está? Allá está el tiburón tornillo En la caja de herramientas Allá está, allá está Le estoy disparando Ahí lo veo, ahí lo veo Ahí lo veo ¡Guarda! ¡Ay, bruto! ¡Mirá dónde maneja! Se parecía a la abuela Rita Ese manejando Listo Anda con Tulio No, creo que no le puedo meter más Porque, bueno Ya no va más Dale, dale, dale Pobre este barquito tan trucho No va para más, ¿viste? Apurate, apurate Y hay que matar a Tulio Dale, a la derecha Este ya no es Tulio, Agus ¿Eh? Este ya no es Tulio ¡Ay, dobló demasiado a la derecha! Es como ¡Eh, viste ese barco de allá! Sí, mirá Está volando Está volando Ahí está, ahí está Tulio Vamos a enfrentarnos ¡Vamos! ¡Vuele, Tulio, vuele! ¿Podremos subir arriba del tiburón? ¡Uy! Pero no va a su caso No sé, no sé Pará, pará Hay que matar a Tulio Me tiro arriba del tiburón ¡Acurate! No voy a quedar arriba del tiburón Se comió un barco Se comió un barco Voy, voy, voy Voy, voy ¡Voy, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! Me voy a subir arriba del tiburón Me voy a subir Me voy a subir arriba del tiburón ¡Miren! Estoy arriba del tiburón ¿Qué pasa con dos o menos? ¡Ahí muere! ¡Pará, pará! ¡Muere, Tulio, muere! Bueno, me mataron a Neme Pero lo matamos a Tulio Estaba arriba del tiburón No lo puedo creer ¡Sos todo un domador de tiburones! Visto, ahora me dedico a domar tiburones Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Dejen muchísimo like, comenten Suscríbanse al canal de Meli Que está en la descripción ¡Sí! Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal de Meli ¡Suscríbete al canal de Meli ¡Suscríbete al canal de Meli